Reaccionando a la operación de luvio de Al-Aqsa en la cadena televisiva ABC, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken calificó la operación de peor ataque desde aquello de 1973. Es el peor ataque contra Israel desde el ataque de 1973. Sin embargo, hay una gran diferencia. Esa era una guerra tradicional entre naciones y ejércitos, pero este fue un ataque terrorista amplio contra los israelíes con un lanzamiento aleatorio de misiles contra ciudadanos.